Ahora con una alegría enorme, Fernanda Miño, Secretaria de Integración Urbana de Nación, que nos visita nuevamente en la ciudad de Salta. Acá estamos viendo obras finalizadas, Sanidad, San Justo, obras que se esperaron durante años y hoy son una realidad. En este trabajo conjunto, Nación, Municipio, la buena noticia es que firmamos el convenio para iniciar nuevas obras en lo que es Barrio Cerámica. Allí comenzarán obras importantísimas de integración a una zona de la ciudad que se sintió postergada durante años. Gracias por la confianza, seguimos trabajando para integrar, para hacer realidades derechos, porque en definitiva poder vivir con pavimento, con cordón cuneta, con agua, cloaca, iluminación, tiene que ver con ampliar derechos, con llevar dignidad y calidad de vida. Y esto se trabaja con las mesas de los barrios populares, junto a los vecinos, es entender lo que sucede, es transformar eso en una carpeta, en proyectos, y poder trabajar técnicamente con Nación, y los fondos llegan y acá están las obras. Así que seguimos trabajando juntos por esto. Es la única manera, nosotros desde Nación podemos tener los recursos, podemos tener la voluntad, pero si en la clase territorial no hay un equipo, como el equipo de Betina, con la calidez que ella aborda, el trabajo en los barrios es imposible poder llegar. El trabajo que se fue realizando en este último año fue fundamental, solamente para ir generando nuevos proyectos, sino para ir terminando esto como el de hoy. Con mucha alegría siempre venir a Salta y ver cómo las obras van transformando la vida de los que menos tienen. ¿Qué impresión se lleva de Salta? Siempre hermoso, yo soy muy enamorada de Salta. Venimos acá y a veces uno dice, vengo a trabajo, vengo a ver la Betina, vengo, y ya tenemos que volver porque seguimos trabajando. Pero siempre es un placer, un gran honor visitar la Argentina, y más venir a ver cuando las obras están en marcha, se comienzan y se terminan. La clave es que esto se ha convertido en una política de Estado, tanto a nivel nacional como el municipio. Abrazó este tema desde el primer momento de la gestión, vamos ampliando los equipos, sumando y fortaleciendo para tener mayor capacidad. Nosotros somos muy conscientes que si no presentamos las carpetas y no defendemos la realidad de los barrios, se terminan yendo esos recursos a otros lugares, porque las necesidades son enormes, y lo que hacemos es acelerar y fortalecer la capacidad de alguna forma de que los recursos queden en la ciudad, vengan acá, una ciudad que tiene enormes desafíos para ser todavía una ciudad justa. Y para que hablar de justicia, necesitamos una ciudad integrada. Nuestra ciudad es muy linda, muy grande, pero realmente tenemos una cantidad de barrios que durante décadas estuvieron postergados, olvidados, y mi compromiso con Fernanda y todo el equipo es poder irlos integrando, ir generando. Mire usted, en dos años y medio lo que avanzamos, Juan Manuel de Rosa, Sanidad, San Justo, bueno, hoy anunciando Cerámica. En dos años y medio de gestión, el trabajo enorme, con una pandemia de por medio, podemos recorrer nuestros barrios populares, mirar a la gente, saben que tienen acá un equipo que los defiende y que convierte estas lindas palabras y discursos en realidad, que es pavimento nuevo, integración, obras, calidad de vida. Así es, hoy contamos con la visita de la Secretaria de Integración Socioeurbana, de Nación, que junto a la Intendenta Betina Romero y a los vecinos del Barrio Sanidad 2 y de San Justo, van a inaugurar las obras que se realizaron en el marco del programa de integración socio-urbana, obras de cordón cuneta, de desagüe pluvial, de enripiado, tanto para todos los vecinos de Sanidad como de San Justo. Justamente estamos frente al Centro de Atención al Vecino, que es la oficina que abre la municipalidad, donde realiza las obras de integración, justamente para ir detectando y relevando las distintas necesidades de las familias de los barrios populares y llegar con los distintos servicios municipales, el Ente de Desarrollo Económico, la Subsecretaría de la Mujer, desarrollo humano, capacitaciones, información de los microcréditos, se ha asistido a familias con personas con discapacidad, casos de violencia de género, adultos mayores. Este es el abordaje integral que la Intendenta nos pide que hagamos a la par que avanzan las obras tan esperadas en estos barrios populares. Estamos ejecutando obras en Barrio 23 de Agosto, en Barrio Juan Manuel de Rosas. Justamente hoy ya empezamos las obras en Barrio Ampliación 20 de Junio, en la zona este de la ciudad, y hoy la Intendenta también va a estar firmando los convenios que ya ha anunciado para Barrio La Cerámica, también en la zona este de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.